Buenos días, la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y el Centro Este, Quintana Roo, le da la más poca bienvenida al acto de presentación de la partida de proposiciones. La invitación a cuando menos tres personas número PIO 0091950E34 de 2019 relativa a su producción de los trabajos de la construcción del país de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y el Centro Este, Quintana Roo, mediante un conglomerado de frío, fibra de vidrio, negro, latina, y la construcción del Servicio Nacional de la Mercada, líneas, manos de respalamiento, vialetas y señales. ¿Qué es el estilo? ¿Qué es el estilo? Buen paso? Slipically m St. Villan tới. Al principio… ¿Qué es el estilo? Gracias. 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 Gracias.